A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo te invitamos. Yo lo sé, lo que me pasa cuando es por tu ojos. Mi noticia, tu sonrisa, me resalva tu mirada. Y de mí no queda nada, me derritó como un lleno al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca digo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Y volando vueltas vamos al ribero, como un perro abandonado que en la calle te sirvió. Pero yo no soy un prisionero, yo sigo armadero. Y de allá con tu carita que me gusta, que me guste, se llevó mi corazón. Yo no soy un prisionero y no tengo armadero. Y de allá con tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón.